¿Qué es ESA? Platícanos, ¿qué es ESA? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se llama la empresa? ESA, Elite Skills Arena, es una empresa que se dedica al desarrollo de training equipment, de equipo de entrenamiento para fútbol, donde se imita lo que hacen en la cancha, en las diferentes máquinas que tenemos. ¿En qué consiste el sistema de juego que puede tener un jugador aquí adentro? Platícanos ya. Bueno, lo que se tiene es, los coaches tienen un app, y este que es un ruedo que se llama el Icon, lo que hacen es que en el app tienen diferentes juegos también, entonces se prende una luz verde, que significa dos puntos, una luz amarilla, un punto, y las demás son rojas que pierdes puntos. Entonces el chiste es que el jugador que está adentro y el coach le empieza a entrenar cómo irle pegando, cómo moverse, cómo ver para atrás, cómo ver para enfrente, y desarrollan mucho más toques que en entrenamientos normales. Bueno, básicamente empezó en Inglaterra, ahora ya lo tienen equipos como Barcelona, muchas academias en Europa, lo usan para entrenamiento, para recuperación de jugadores, donde si entran aquí no tienen contacto con otros jugadores que les puedan seguir pegando, entonces su recuperación es más fácil. ¿Cómo implementarlo en Latinoamérica? ¿Cuáles son los pasos que ustedes están siguiendo para acercar este tipo de tecnología a un continente donde quizá existe la creencia que no estamos todavía al nivel o al alcance de tener este tipo de tecnologías como se tienen en lugar en ligas como las europeas? Bueno, ese es el chiste, el chiste es que todo el mundo tenga alcance a esto, si no se tiene el presupuesto exactamente, bueno, también se va a poder llegar a rentar, entonces lo rentan para tener mucho más alcance. Muchos de los patricionadores pueden ayudar a los determinados equipos también a adquirir la tecnología para que la tengan y para que simulen lo que se sigue en Europa y puedan alcanzar los mismos resultados.